Buenos días, muy bienvenidos nuevamente aquí hoy miércoles a los secretos de la Kabbalah, nuestro ciclo que todos los miércoles continúa llevándole esta energía desde Kabbalah aplicada para todos ustedes. Muy buenos días Javier. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos todos? Bueno, hoy estamos con una muy buena energía. Estamos, si se quiere, tal vez hoy sí terminando nuestro curso. Nuestro primer curso. Nuestro primer curso que fuimos llevando. Si ustedes han seguido nuestro programa o si han bajado también, porque no han podido escuchar en vivo, han bajado nuestro curso desde Kabbalah aplicada.com, han podido escuchar toda la energía que hemos llevado hacia ustedes desde aquí, desde nuestro programa. Y hoy estamos como culminando este primer, como decía Javier, curso. Y queremos un poco repasar y un poco, sí, cerrar. También es importante aclarar que cuando decimos que estamos terminando con un curso, saber que la semana que viene ya inmediatamente empezamos con otros segmentos. Nosotros como tenemos, digamos que armado nuestro sistema de estudio, tenemos esta primer clase o curso prácticamente introductorio a la Kabbalah, que es lo que hemos venido viendo en las últimas ocho semanas. Esas primeras ocho clases son casi indispensables para realmente entender los próximos pequeños cursos que vamos a ir dando aquí en la radio, porque estamos entrando la semana que viene en temas específicos, lo que nosotros le llamamos realmente Kabbalah aplicada. llevar primero ese conocimiento básico de cómo funciona el sistema en lo general, llevarlo a lo particular de temas específicos de nuestras vidas. La salud, la prosperidad, el amor, almas gemelas, distintos aspectos de nuestra vida cotidiana, de todos los días. Bien, ¿cómo llevo todo eso que sonaba tan bien en esa clase introductoria, pero por ahí es un poquito difícil de aplicar? Durante el curso hemos dado herramientas, fórmulas, para que ustedes puedan practicar, para que ustedes puedan accionar en su vida cotidiana, en el trabajo, con sus relaciones, con su pareja, con sus hijos, padres, etc. Y esas herramientas son las que queremos tengan presentes, igualmente las iremos aplicando en los distintos programas que iremos haciendo, para que puedan entonces entender cómo es que uno puede hacer funcionar estas ideas, que a veces parece texto, teoría, que está muy lindo cuando uno lo escucha, y todo el mundo obviamente dice, Javier, esto es difícil ahora. Ahora se ha puesto difícil, estoy sin energía, estoy apagado, esto es un poco el desafío de lo mucho que hemos hablado, y esa paradoja que parece producirse cuando uno quiere lograr llegar a un lugar, pero está absolutamente trabado, no con la negatividad, o tal vez sí, pero un poco afligido, sin energía, está costando lograr ese gran paso a la plenitud. Desde nuestro último programa el miércoles pasado a hoy, tendríamos que cerrar con algunos puntos que hemos dejado allí para continuar hoy. Hablábamos de lo importante que sí es el oponente de nuestra vida, para poder estar superándonos y encontrando los desafíos. Hablamos... A ver, lo importante que es estar al tanto de que existe el oponente y darle la menor importancia posible. ¿Sí? O sea... Está para ahí para algo. Claro, está ahí con un propósito específico, y realmente es importante entender que el propósito del oponente, si bien trabaja en contra nuestro, es por nuestro bien. ¿Sí? Ahora, solo es por nuestro bien, en tanto y en cuanto nosotros sepamos que nuestro trabajo es afrontar ese desafío y conquistarlo. porque lo que le sucede a la mayoría de la gente del mundo que vive en este mundo del random, el mundo de las preguntas y no un mundo de respuestas, es que la gente vive una vida en donde el desafío aparece, el obstáculo aparece, lo trata de esquivar lo más posible. ¿Te enojas y te...? Sí, pero yo una de las cosas que veo, más allá de la reacción inmediata, porque sabemos que la reacción inmediata no elimina verdaderamente el obstáculo, es simplemente lo que nos produce... Venís en un camino a una cierta velocidad, pensás que todo viene bien, y de golpe te encontrás con una montaña en la mitad del camino. Eso, ese encontrarte con la montaña, te pone en un estado de ánimo que seguramente te hace reaccionar, por ahí algunos gritan, otros se esconden... Te frustran. Se frustran. Cual fuera que es la reacción inata que tiene la persona que no está siendo proactiva, esa reacción no elimina el obstáculo. La piedra sigue ahí. Y una vez que la persona se dio cuenta, bueno, reaccionó, se enojó, entregó energía al otro lado en lugar de la luz, la persona trata de esquivar el obstáculo. Pero el obstáculo está ahí por tu bien. Y lo que hay que tratar de hacer es pasar por el medio y deshacer ese obstáculo. Perdón. Ahora, ¿qué sucede? El obstáculo cada vez se hace más grande si lo tratamos de esquivar. Porque no está ahí para ser esquivado, está ahí para ser eliminado, para ser transmutado a luz. Sí, inclusive uno podría dar la vuelta e irse de querer superar este obstáculo y ya pensar que lo deja atrás de su vida sin tener que enfrentarlo. De hecho, si lo lograste esquivar, lo único que hiciste fue posponer el efecto. Ese obstáculo, si uno no lo... ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante no esquivar el obstáculo y realmente transmutarlo? Porque el obstáculo es luz oculta. Ya lo dijimos muchas veces que de acuerdo a la Kabbalah no hay bien y mal. No hay luz y oscuridad. La oscuridad en realidad no es algo que existe, sino es la ausencia de luz. Pero en ese lugar que muchas espiritualidades le llaman ausencia de luz, la Kabbalah le llama Or Aganus, luz oculta. Hoy tenemos... Hoy es un día especial, por decirlo de alguna forma. Hoy es 29 de febrero. No siempre es. Solo una vez cada cuatro años hay un 29 de febrero. Ahora, si el 29 de febrero existe, ¿quiere decir que en los otros años no hay 29 de febrero? O tal vez el 29 de febrero en los otros años está oculto. Porque si algo existe, existe. Y tiene que existir siempre. Pero este año se manifiesta. Y está acá con un propósito. Todos los días de la vida de una persona cuentan y son un testigo a la hora del juicio final en la vida de esa persona. Entonces, cuando de golpe aparece un día extra de trabajo, como el 29 de febrero, aparece algo inesperado. No es una casualidad. Es parte del sistema. Está puesto ahí. Y cuando hablo de una roca en el medio del camino, puedo estar hablando de un problema financiero, de una enfermedad, de una pelea con alguien. Esquivarlo no es la forma. No porque no sea valiente. No, es porque en ese obstáculo, en esa oscuridad, no es que es oscuridad por sí misma, sino que ahí hay luz oculta. Hay algo para revelar allí. Y nadie más la puede revelar más que nosotros. El trabajo que nosotros vinimos a hacer a este mundo es revelar la luz oculta que se nos presenta solo a nosotros. Y en nuestro curso de hoy, hoy vamos a tocar unos temas importantes. Uno de ellos es la incertidumbre, la duda. La duda. Que parece ser cotidiana. Es como el oponente. Está allí para algo. Todo el tiempo. De hecho, no es que todo el tiempo ha estado y está así, sino que hoy está presente más que nunca. Y no es casual. Hablamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior. La semana pasada hablamos de esto. El mundo habla de un fin del mundo. Algunos lo creen, otros no lo creen. Pero hay conversaciones, algunas muy inocentes. ¿Y qué pensás? ¿Qué va a pasar el 22 de diciembre de 2012? ¿De 2012 será el fin del mundo o no será el fin del mundo? ¿Sabrán los mayas lo que decían? Sí, no. Pero no fueron solo los mayas, ¿no? Ahora, todo aquel que habla, sobre todo en las descripciones bíblicas de ese supuesto momento del fin del mundo, hablan de esta guerra de Armagedón, la guerra final. Y muchos especulan si va a ser una guerra que, como dijo Nostradamus, si comenzará en los países árabes, si va a ser una guerra armada. ¿Cómo ocurrirá? La Kabbalah, de hecho, a ver, la Kabbalah nos explica un texto que es milenario, cuando en el libro de los profetas se habla de esta famosa idea, ahí es de donde surge esta idea de la guerra final, se habla de una guerra que se llama la guerra de Gog-Umagog. Supuestamente parecería que está hablando de una guerra entre dos pueblos, pero Gog-Umagog quiere decir la guerra de los pensamientos contra los pensamientos. Y los Kabbalistas nos enseñan, hubo un gran Kabbalista, Rabi Shaftai Tzvi, y otro, Rabi Adama Zulay, que viene alrededor del 1600, más o menos, que nos dicen, hicieron un cálculo de cuándo iba a comenzar esta guerra. Y ellos, Rabi Adama Zulay, dijo que el día en el que iba a comenzar esta guerra de Gog-Umagog, la guerra de los pensamientos, iba a ser el 11 de septiembre de 1999, lo que correspondía a Rosh Hashanah del año 57-60, al año nuevo judío del año 57-60, y hay todo un cálculo que es interesantísimo, pero de lo que hablaba era de un comienzo de un proceso de limpieza en el mundo, en donde se iba a acabar el mundo como lo conocíamos, iba a haber un mundo nuevo. Eso coincidía unos meses antes del año 2000, donde también se hablaba de la entrada a un nuevo milenio y demás, pero inmediatamente después, un año después exactamente en esa fecha, el 11 de septiembre, nosotros empezamos a ver el cambio de este mundo, empezamos a ver un mundo distinto al que existía antes, sea por un ataque terrorista, por lo que sea que haya, se haya desencadenado, empezamos a ver la caída de imperios que nunca pensamos que podían caer, empezó un gran cambio, y ese gran cambio, Rabi Abraham Azulay, dice que es la guerra de Gog-Umagog, nunca antes, como en los últimos 10 años, se registraron tantos casos, es algo como cotidiano que la gente tenga ataques de pánico, yo cuando era chico no escuchábamos, nunca había oído tal cosa, ataques de pánico, podríamos decir que la guerra de pensar contra pensar es de siempre, hemos estado todo el tiempo, vos hablás de un destacado momento donde es global, global y la gente está, o la conciencia de las personas están luchando con un pensamiento constante y una guerra interna constante, dejó de ser un tema de, y por qué tuvo que dejar de ser así, nosotros estamos entrando dentro de muy pocos años, como humanidad me refiero, al año, al séptimo milenio de los años según se cuentan de acuerdo al sistema lunar del Antiguo Testamento, para ese momento, esta realidad física en la que vivimos tiene que haber sido corregida por nosotros, con lo cual, se acaba el tiempo, hace dos mil años atrás, si no conquistabas a tu oponente, no estaba bien, pero volvías a nacer y tenías una vida después, y si no lo hacías en ese momento, tenías otra vida, y para eso estaba la reencarnación y demás, nosotros nos estamos acercando a una era, una de las cosas que los sabios de la Kabbalah destacan, es una gran longevidad en el ser humano, estamos hablando de alrededor de dentro de unos, esto ocurriría automáticamente dentro de unos 200 años, y existe la posibilidad de revelarlo, de hacer que esto se revele mucho antes, que se acelere, que se acelere, entonces, hoy por hoy, la razón por la cual existe esta guerra de pensamientos, y si somos honestos con nosotros mismos, es fácil distinguirlo y ver que es así, que estamos constantemente bombardeados por pensamientos, y la gran mayoría de los pensamientos tienen que ver con incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? Y no es solo en Argentina, no es un tema de la economía argentina, y de la política y demás, es un tema global, los grandes países del mundo se preguntan hoy, todos los días, ¿qué va a pasar mañana? La incertidumbre. La incertidumbre está en lo cotidiano de cada una de las personas, en el microespacio donde uno se mueve, y después estás hablando de una, como de una conciencia global, en el mundo, ese movimiento que hay en todas partes, que se observa, digamos, en lo general, en los aspectos macroeconómicos, o en todos los aspectos, parece estar presente, evidentemente, nace de cada conciencia, de cada individuo, y se expresa en su totalidad. Creo que hay un dato que es interesantísimo, en la década de los 80 y los 90, los principales, ¿cómo se dice? Revenue streams, las principales fuentes de ingresos de las empresas que fabrican fármacos, eran los antibióticos y las aspirinas. Hoy, las principales fuentes de ingresos son, o los principales generadores de dinero, dentro del ámbito del mundo farmacéutico, son los ansiolíticos, depresivos, ansiolíticos, antidepresivos, y drogas para problemas de erección. Claro. ¿Sí? Estamos en un mundo en donde, de alguna forma estamos, y lo más interesante, queriendo estimularnos, y queriendo sacarla... En este último caso, en el de las drogas para problemas de erección, el principal segmento de la población que los compra, no son personas que tienen problemas de erección. El principal segmento de la gente que compra la pastillita azul, es entre los 25 y los 40 años. Gente que no lo necesita, pero necesitan mucho más. ¿Y qué pasa? Ahí hay un espacio entre lo que sucede con... O tiene relación las drogas, todo lo que genera estímulos, bebidas alcohólicas, estimulantes, que intentan sacarnos de ese espacio de... Intentan hacer dos cosas. Una, sacarnos de ese momento, esa constante de la incertidumbre, y por otro lado, intentan, o la persona al consumirlo, intenta conectar con luz directa. ¿Sí? Luz sin hacer restricción. Por eso es que se convierten adictivas, porque esa luz es de corto plazo, y hace falta... ¿Cómo se dice? Re-planish it. Constantemente estarla... Produciendo, generándola, obteniéndola. Ahora, yo he descubierto, y esto es una confesión personal, en momentos... Me da miedo, me da miedo. Sí, sí, sí. No sabemos que estamos en vivo, no sabés qué voy a decir. Pero esto es realmente una confesión personal, Javier. Porque esto que decís es muy importante. Me ha pasado en momentos de mi vida, y todo el tiempo he querido estar en conexión con esto, relacionado a que he sentido momentos en mi vida en donde he podido sentir esto que... Muchos, yo no me he drogado, pero muchos que estos dicen, estas personas llaman la droga, la he sentido sin drogarme. He podido conectar con algo tan fuerte, superando obstáculos tan grandes, esas montañas, esas rocas, que he sentido ese éxtasis del cual hablan muchas personas o que se han drogado, o que han tomado, o lo que sea, y he experimentado algo extraordinario. Esa conexión fue cuando a lo mejor toda la duda que estaba ahí o los momentos críticos he podido sortearlos y de otro lado he sentido que esa mochila se ha ido. Conquistar. Conquistar ese lugar. Esto es... ¿Y por qué digo esto? Porque de otro lado nos están escuchando y la gente debe estar asintiendo, diciendo, sí, claro. Muchos hablan de otros que se están drogados, otros dicen, yo conozco de qué estás hablando. El mundo tiene ese cabo, lo estoy observando. Fantástico. Tenemos muy claro todo, lo describimos y tenemos muy claro. Ahora, hay herramientas, y esto es lo que tiene el fin de nuestro curso, para que las personas podamos estar justamente llegando a, no digo destruirle a las grandes potencias de los fármacos, de los fármacos, y no comprarles nada. Digo, poder por nuestra propia autonomía lograr estar en ese espacio. Sí, sí, absolutamente. Y lo más importante es empezar a distinguir de dónde viene esa incertidumbre. Primero que nada necesitamos entender de dónde se genera esa incertidumbre, porque no es algo que me pongo a pensar. Nadie dice, a ver, no requiere proceso de pensamiento el ser reactivo. La reacción innata que te surge, vos no decís, bueno, ahora que esta persona me acaba de hablar de esta manera, voy a gritarle, porque eso me va a hacer sentir bien. No, es automático, no requiere de ningún tipo de control ser reactivo. Y una de las cosas que vemos en el plano más sutil, que es el plano del pensamiento, que es el más complicado, porque es el que genera la realidad de mi alrededor, yo sé que si yo reacciono y le grito a alguien, eso va a generar una pelea. Más allá de que lo pueda o no controlar, genera una pelea, pero es en ese preciso momento, en donde se generó, ahí está, ese es el resultado. Ahora, el no controlar el pensamiento es mucho peor. ¿Por qué? Porque va generando realidades todo a mi alrededor, no es solo esta pelea, sino que va modificando todo mi entorno. La gran pregunta es esa incertidumbre, que sin duda es reactiva, porque no es algo que yo me pongo a pensar, bueno, en este momento voy a empezar a analizar cómo va a ser mi vida los próximos dos años hasta que me termine dando un ataque de pánico. A nadie le pasa eso, nadie utiliza un proceso consciente para generarlo. No lo podés programar. es absolutamente reactivo. Sin embargo, sabemos que los pensamientos no son nuestros. Los pensamientos vienen de dos emisoras. La pregunta es por qué estoy constantemente escuchando la emisora del Satán, del oponente que me dice incertidumbre, caos, si algo puede andar mal, va a suceder mal, las leyes de Murphy. ¿Por qué es que ocurre así? Y en el próximo bloque vamos a hablar de esto. Vamos a ver cómo se genera y cómo se lo detiene. Y no es casual que, la verdad, cuando empezamos a hacer este ciclo, este curso introductorio, no calculamos en qué fecha íbamos a terminar con este programa, pero hay una apertura cósmica que ocurre solo una vez al año. Una vez al año, nada más, en esta semana, que es, a lo mejor después lo explicamos con más detalle para los que a lo mejor sepan de qué estoy hablando, se trata de Shabbat Zahor, es una apertura cósmica que hay una vez al año para eliminar las dudas desde la raíz. En el próximo bloque vamos a hablar precisamente de cómo se originan esas dudas y cómo combatirlas. No se muevan de allí, ya estamos volviendo aquí a... Continuamos aquí desde Radio Dakota 104.7 llevándoles los secretos de la Kabbalah. Decíamos que íbamos a desarrollar en este bloque justamente esto, las dos emisoras que estamos escuchando parece ganar uno la batalla del rating y de la competencia, la duda parece forzarnos a estar constantemente y tenemos que dar este paso hacia la certeza. Y suena muy tonto lo que vamos a decir, pero la respuesta a la incertidumbre es justamente la certeza. Tener certeza. Entender que el proceso de incertidumbre en nuestra mente es un proceso reactivo. Nadie se pone a pensar bueno ahora la verdad que está todo tan bien en mi vida me voy a sentar un ratito a estar un poco ansioso acerca del futuro voy a empezar a pensar todas las cosas negativas que podrían pasar y lo de pánico nadie lo hace como un proceso consciente con lo cual ser tener certeza y ojo que estoy hablando de certeza y no de fe o de creencias o de esperar milagros estoy hablando de algo totalmente distinto y ahora vamos a a hablar un poquito de cómo se activa y realmente esta semana hay una apertura especial y es un regalo del universo que tengamos esta apertura este portal cósmico que se abre hasta el miércoles culmina muy muy fuerte sobre todo el miércoles de la semana que viene y viene también a darnos una ayuda con esto de que Mercurio está en retrogrado y pone un poco de conflicto en las comunicaciones y demás Javier cuando decís o cuando decimos no es un proceso que uno se pone a programar en su mente digamos conscientemente hacia es un proceso reactivo la certeza es un proceso de conciencia donde uno se programa tener certeza si uno programa tener certeza y se hace de una forma muy simple primero que nada la certeza tiene que provenir de el conocimiento hay una gran diferencia entre creer y conocer esto lo hablamos en las primeras clases de hecho es más creo que lo hablamos en los primeros programas antes de entrar en el curso hay una el primer precepto que el antiguo testamento le da a este pueblo de Israel cuando salen del desierto le dice conocerás a Dios ¿quién puede realmente conocer a Dios? todos todos nosotros podemos a lo mejor creer en Dios pero el precepto dice conocerás a Dios es posible se puede conocer no solo que se puede sino que se debe y lo que no se debe hacer es creer en Dios es un cuando hablamos de Dios siempre decimos hablamos de esta luz de esta energía y hablamos del todo cuando hablamos de Dios no hablamos de algo del sistema allá afuera en el cielo conocer a Dios es conocer cómo funciona el sistema es reconocer a Dios en el vaso la mesa mucho más aún la persona que está enfrente mío vivo pidiendo iluminación o pidiendo que la luz me muestre el mejor camino pero no quiero escuchar lo que mis amigos tienen para aconsejarme no quiero escuchar lo que dice este o lo que dice el otro porque este es un tonto este es así este es asá sin embargo cuando empiezo a reconocer a Dios en todo empiezo a darme cuenta no solo a darme cuenta puedo empezar a leer los mensajes empezar a escuchar la la verdadera emisora la emisora la emisora de la luz que no es solo a través del pensamiento sino que está plasmada en el todo en el mecanismo de cómo funcionan las cosas ahora conocer es distinto a creer porque cuando yo digo creo en algo ya sea que creo en Dios o incluso creo en lo que me dicen en Kabbalah lo que estoy diciendo es no tengo certeza ¿cómo sería el proceso de pensar de ir pensando en certeza de ir llevándome primero que nada hay que empezar a aplicar las herramientas aplicar este sistemita que dimos en las clases anteriores de detener el sistema reactivo escuchar lo que la luz tiene para para decirme y actuar proactivamente y esperar a ver los resultados gente nos han llegado mails de gente que pero no tengo paciencia Javier no tengo paciencia bueno no tengo paciencia pero tengo que hacerme de la paciencia porque es la única a mí la verdad te digo una cosa que me decepcionó muchísimo del estudio de la Kabbalah es todo este sistema si alguien viene mañana y me dice mira Javier descubrimos una pastilla que te la tomas y te hace proactivo o no aunque no hagas falta aunque no me haga proactivo pero mejora tu vida la tomo y dejo de tratar de ser proactivo pero hasta ahora por los últimos 3500 años nadie nos ha dado una fórmula mejor la fórmula que conocemos hoy que existe que la verdad no es la que a mí más me guste me encantaría que hubiera una mucho más fácil es esta de tomar control de tu vida a través de un proceso consciente a través del pensamiento a través de tomar control de lo que mi mente está haciendo constantemente aplicarlo y ver si da resultado si da resultado yo no necesito creer que ser proactivo es algo bueno no necesito creerlo sé conozco de ciencia cierta que utilizar este sistema mejora situaciones en mi vida y esto es así realmente es así aquellos que han comprobado que han probado como vos decís ya saben y hemos esperado hemos dado nos hemos dado cuenta que es ciertamente así este proceso de frenar de aplicar esta fórmula que hemos dado a nuestros oyentes frenar tomar control y ser proactivo frente a esta roca que está en el camino produce exactamente al esperar esto produce exactamente que la podés atravesar y del otro lado se produce justamente ya el proceso de que es tener certeza frente a cada obstáculo que se te atraviesa algo que no sé si lo mencionamos anteriormente hay una analogía que es muy linda porque es muy fácil de relacionarla todos conocemos un proyector un proyector de diapositivas uno le pone una pequeña un pedacito de celuloide de 35 milímetros con una foto y hay una lámpara que tiene muchísima luz que la proyecta en una pared y se ve una cosa enorme no hay nada en este mundo que no exista sino por la luz que lo alimenta entonces esa gran piedra en el camino que es un obstáculo puesto ahí por el oponente por el satán para mi bien no está puesto ahí simplemente para sacarme del camino está ahí para que yo la atraviese y en el proceso crezca espiritualmente y revele una luz oculta que es la luz que yo necesito para esa otra cosa que busco en mi vida mejores relaciones de pareja mejor vida familiar más dinero lo que sea que estoy buscando la energía con la que lo puedo alimentar y generar en mi vida proviene de esa roca que está en el camino esa roca no puede estar ahí no puede existir sino por la luz con la que yo lo alimente esquivarla o sea ser reactivo implica darle más luz al oponente con lo cual esa roca se acaba de realimentar y hacerse más grande aún es como que si en el proyector yo le puse un foco ahora de 2000 watts más y claro se ve ahora lo puedo proyectar en algo muchísimo más grande sin embargo en el momento que yo le saco la luz a ese caos la foto desaparece ese obstáculo deja de ser una tremenda proyección en una pared de 5 metros por 5 metros y se convierte otra vez en un pequeño pedacito de plástico de 35 milímetros ¿cómo es el tema este de el pensamiento reactivo de la a ver y por qué es que al satán le es tan fácil agarrarnos por el lado de la incertidumbre ¿cómo es que al satán le es tan fácil crear esta constante de incertidumbre en nuestra mente le es tan fácil digo no es que es algo fuera de mí yo lo estoy dejando estar ahí lo estoy dejando entrar estoy con con tanta duda o requiere tanto esfuerzo que lo estoy permitiéndole ganarme sí pero vos no estás con tanta duda porque esa duda es un estado de conciencia que uno lo permite durante una cantidad de tiempo pero lo puede detener en cualquier momento ¿cómo lo ponés en la arena? ¿cómo es que siempre que cuando se trata de la incertidumbre le es tan fácil hacerme reaccionar la razón es porque recibe ayuda de nuestro alma me doy coteo no peor aún nuestro alma sabe nosotros no estamos muy conscientes de que que parte del día de nuestros momentos despiertos en donde estamos o donde tendríamos la posibilidad de tener control sobre nuestro pensamiento nosotros no estamos conscientes de cuánto tiempo realmente tengo control y cuánto tiempo dejo a mi mente liberada a que haga lo que quiera de mi vida como usted gusta decir rando absoluto pero mi alma sí lo sabe mi alma lo sabe y la incertidumbre y la incertidumbre que siento es una manera de mostrarme a ver salgo es como si yo estuviera caminando por un por una por un campo recién arado y tengo una bolsa de semillas de trigo para sembrar que de ahí va a salir trigo harina pan sustento para mi familia y tengo de este otro lado una bolsa de semillas de ortigas todo momento toda parte de mi día en el cual dejo que mi mente esté en el random haciendo pensando lo que sea aceptando cualquier tipo de pensamiento reactivo sin darme cuenta estoy constantemente metiendo la mano en la bolsa izquierda de las ortigas y tiro esas semillas en el campo de donde yo tengo que comer tal vez no soy consciente pero mi alma sí y toda la incertidumbre que hay hoy dando vuelta en el mundo es el alma de las personas diciéndole para de dejar de tirar semillas de cualquier cosa te das cuenta que con lo que acabas de pensar recién acabas de sembrar una ortiga en tu vida puedo usar para complicarte más Javier y preguntarte si la duda como juega el miedo una de las cosas que más escuché con mis maestros es el miedo a triunfar por eso te dije si nos boicoteamos si nuestra alma juega un papel en realidad hay miedo a todo hay miedo a la derrota por sobre todo pero siempre hay un oculto miedo al triunfo ¿por qué? porque lo que tenemos es miedo a lo desconocido porque creemos que una vida plena es algo desconocido y hay algo que tenemos que recordar y así es como nosotros empezamos a conectarnos con la proactividad de generar certeza en nuestra vida es que nosotros somos la luz ahora ¿cómo hago para salir de esa constante? porque lo que empieza a suceder es que esa misma incertidumbre que se generó por haber estado inconsciente por la vida empieza a generar cosas negativas en mi vida que me hacen sentir más incertidumbre porque ya no es que tengo que empezar a pensar bueno ¿será cierto que las cosas si van a ir mal o sea si pueden llegar a ir mal van a ir mal no las empiezo a ver manifestadas entonces es una una rueda interminable ¿cómo lo detengo? hay una herramienta que es algo alucinante que también esta semana sobre todo todo este mes el mes de Pisces tenemos la capacidad de conectar con eso que se llama en arameo Hidu ¿si? felicidad absoluta una de las formas de empezar a bloquear los pensamientos reactivos que generalmente tienen que ver con el miedo y la incertidumbre es a través de estar felices contentos nosotros cometemos un gravísimo error cuando pensamos a ver por sobre todo queremos ser felices lo que más queremos en la vida lo dijimos muchas veces es ser felices no es que queremos el auto la casa la novia todas esas adquisiciones físicas solo por tenerlas queremos que nos den felicidad con lo cual sentimos que la felicidad es un resultado y todas estas cosas que tengo que adquirir son el proceso y esto es un error la felicidad no es un resultado no es un fin no es un fin la felicidad debe ser el medio vamos a desarrollar justamente este punto en nuestro próximo bloque continuamos aquí continuamos aquí ya Javier en nuestro último bloque del programa de hoy vamos a estar justamente desarrollando este tema de que la felicidad no es un fin sino un medio y aprovecho para decirle a Mari que nos llamó por teléfono desde Caballito preguntando ¿qué es la paz? seguramente hoy vas a escuchar Mari algo relacionado pero la semana que viene vamos a estar justamente tocando esta consulta que nos haces a ver dijimos si vos Javier la felicidad la felicidad nosotros buscamos un montón de cosas para ser felices y hay algo que tenemos que entender que es una de las grandes claves de el verdadero crecimiento espiritual el crecimiento espiritual no debe ocurrir a través del sufrimiento el crecimiento espiritual que ocurre a través del sufrimiento es un crecimiento espiritual correctivo y reactivo todas las personas tienen un mínimo de crecimiento espiritual que tienen que desarrollar en una determinada vida nos guste o no nos guste el final el final de nuestra de nuestro paso por este mundo siempre conlleva un crecimiento espiritual ahora mucha gente la gran mayoría de la gente lo adquiere a través del sufrimiento a través del dolor las carencias pero ese no es el verdadero propósito del sistema eso es dijimos anteriormente que la felicidad del programa pasado hablamos de que la felicidad por la nada solo sentirnos felices es como el cosmos nos muestra que le gusta el trabajo espiritual que estamos haciendo cuando una persona es simplemente una persona que está contenta feliz el tonto alegre que mucha gente se burla de esa gente que simplemente que sin ninguna razón están felices esa persona puede mantener ese estado de ánimo justamente porque el cosmos le está mostrando partes internas de su alma nosotros tenemos que entender que si nosotros somos cada uno de nosotros la luz del mundo infinito nosotros llegamos en programas más adelante los más avanzados vamos a explicar sobre los cuatro niveles del alma pero hay un primer nivel del alma que es la vida misma es la que nos permite respirar parecer que estamos vivos hay un siguiente nivel del alma y ese primer nivel del alma es la vasija del mundo infinito hay un siguiente nivel del alma que se llama ruaj que es la luz misma la luz del 99% cuando llenó la vasija dejó un remanente de de esa energía la dejó impregnada impregnada en nosotros con lo cual lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos la luz nosotros somos dios todo lo que la metafísica habla del yo soy más adelante en alguno de los cursos más avanzados aquí en esta emisora vamos a ir hablando de estos temas toda esta idea del yo soy del poder que tengo del poder del uno tiene que ver con que somos una chispa de dios una chispa de la luz del mundo infinito esa luz del mundo infinito se llama alegría el máximo felicidad lo que nosotros buscamos es la luz con lo cual yo no tengo que buscar ser feliz yo tengo que entender que yo soy feliz por naturaleza y que todo momento que no estoy siendo feliz es porque estoy negando mi esencia y estoy evidentemente haciendo cosas en mi vida que me separan de mi verdadera esencia que es la felicidad la felicidad es el estado innato del ser humano cuando no está conectando con el oponente vibrar en esa sintonía de alegría es la forma en que yo puedo obtener los mejores resultados si de hecho entender que lo que sea que tengo que hacer en mi vida sobre todo cuando tengo que ser proactivo que es lo que menos nos gusta hacer ya sea no comerme la torta de chocolate el dulce de leche no gritarle a esa persona que le quiero gritar todo lo que lo que me cuesta tanto hacer levantarme temprano para ir al gimnasio hacer el trabajo espiritual no es algo cómodo no no es cómodo hubo un mail no me acuerdo el nombre de la persona ahora pido disculpas preguntando pero como sé si cuando escucho una emisora la otra como sé cuál es la de la luz bueno la que te pide que hagas lo más incómodo esa es la emisora de la luz si lo que lo que escuchas que te pide el en ese momento de 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 tener el sistema reactivo es que hagas algo que te resulta sumamente fácil de hacer desconfia no es la luz la luz la luz siempre te va a pedir que hagas lo que es menos cómodo para el cuerpo porque es lo que más satisfacción te va a dar cuando hayas logrado hacer entonces volviendo porque nos quedan muy poquitos minutos la clave de empezar a generar certeza del proceso proactivo de generar certeza es conocer que el sistema funciona tener la certeza de que yo no tengo que todo lo que me apareció en mi vida hasta hoy lo pude superar porque voy a pensar que lo que viene no lo voy a poder superar más aún lo que me vino en mi vida hasta hoy lo superé sin estas herramientas hoy que conozco las herramientas de la cabalá sé que no tengo que preocuparme del mañana porque en el único momento en el que estoy vivo y genero el mañana es ahora si yo hoy en este momento soy proactivo proactivo cada vez que puedo sé que estoy metiendo la mano en la bolsa de las semillas de trigo y estoy sembrando lo mejor que puedo sembrar para mi vida Javier en el proceso de que el sistema me muestra que estoy haciendo bien mi trabajo y siento esa luz y de esa luz también me permito entonces continuar en el proceso por momentos me muestra el sistema que en realidad no lo estoy haciendo bien siento oscuridad siento apatía siento tristeza etcétera como salgo de ese circuito en donde con felicidad como salgo como lo inyecto haciendo lo que sea que necesite hacer para estar contento así sea ir a ver una película graciosa lo que sea que me ponga otra vez en la sintonía de reírme de ser feliz hace que automáticamente esas cosas negativas en mi vida que son bajo vibrantes que son de frecuencias de menor vibración dejen de tener compatibilidad con mi vida y desaparezcan y a su vez que esos resultados positivos que busco es algo es tontísimo pero generarme estar contento es una de las armas más fuertes que tenemos en contra del oponente que no suene esto que decís que lo pones como un ejemplo de ir a ver una película graciosa como algo que tengo que obtener desde afuera ya lo hemos explicado que significa porque si no ir a buscar felicidad parece que alguien va a ir bueno entonces hago estas cosas que tengo ganas de hacer de alimentarme de algo pero el proceso es justamente encender la felicidad desde un espacio en donde uno sabe que cosas puede conectarlo para salir uno sabe cuáles son nocivas con lo cual a veces se permite está permitido la risa tonta por la razón que sea solo para salir de ese momento de angustia porque no hay mayor herramienta en cuanto a restablecer mi nivel de vibración que la felicidad misma y ya nos estamos despidiendo del programa de hoy gracias a todos los oyentes que están de otro lado escuchando gracias a todos los oyentes no